Habitantes del Corregimiento San Francisco del Rayo, perteneciente al municipio de Montelíbano, hacen una denuncia por el estado de deterioro y abandono en el que se encuentran las instalaciones de uno de los CDI municipales. En el video grabado por una ciudadana, se nota la altura que han tomado los arbustos y el peligro que esto genera, ya que fue encontrada una serpiente de más de un metro de longitud en una de las casas vecinas. Nos encontramos aquí en el Corregimiento San Francisco del Rayo, como pueden ver esta platanera hace parte del CDI. Por más llamadas de atención que les hemos hecho a la Junta Organizadora, no nos han prestado atención. El día de ayer por la noche se encontró una serpiente de más de un metro en una de las casas vecinas. Los vecinos han hecho varias peticiones a los encargados de la limpieza del lugar y hasta el momento lo único que han logrado es que limpien la parte de la orilla, dejando el problema aún sin resolver. Esa viene siendo el CDI, está cercado y así de esa manera es que ellos lo acercan. Y yo hoy con lo ocurrido, la señora habló con la coordinadora y lo que hicieron fue mandar a limpiar en la orilla. Mira que si te fijas por la orilla, apenas están limpiando. Pero realmente ahí eso lo tienen extremadamente sucio.